La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca Nace la indiferencia, se anula la conciencia Y no hay idea que no se desvanezca Y todo el mundo insiste en que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven mierda Y hablamos del pasado en el presente Culpando a los demás por el problema De nuestra común hipocresía La ira, la ira, la ira, la ira El corazón se hace trinchera Su lema es alvese quien pueda Y así la cara del amigo Se funde en la del enemigo Los medios de información Aumentan la confusión Y la verdad es mentira y viceversa Muestra desilusión Crea desesperación Y el ciclo se repite con más fuerza Y perdido entre la cacofonía Se ahogó la voluntad de un pueblo entero Y entre el susurro y el abel María No distingo entre preso y carcelero Adentro de la hipocresía La ira, la ira, la ira, la ira Ya no hay izquierdas ni derechas Solo hay excusas y pretextos Una retórica maltrecha Para un planeta de ambidiestros Hay una familia Y justicia social Y solidaridad con el vecino De ahí es que surge el mal Y el abuso oficial Termina por cerrarnos el camino Y todo el mundo insiste que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven mierda Y hablamos del pasado en el presente Dejando que el futuro se nos pierda Viviendo entre la hipocresía La ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira Gracias.